Bien, la Mesa de Gestión de Comunicación Popular, este espacio colectivo que integramos comunicadores de organismos nacionales, para este año se dio también como objetivo la idea de darnos formación interna, es decir, sumar compañeros, conocernos y establecer algunos talleres de formación, pero no de capacitaciones formales, sino que se trata de generar intercambios, en este caso puntualmente el tema del taller tenía que ver cómo construimos comunicación popular desde el Estado. El debate que se dio realmente fue muy interesante porque pudimos intercambiar miradas y visiones y opiniones acerca de cuál es el horizonte que tienen los organismos nacionales para abordar la comunicación. La evaluación es muy positiva porque superó de alguna manera las expectativas por los temas que surgieron, por las ideas que se compartieron. Todos sabemos que la comunicación hoy es un eje central y una problemática muy sentida a nivel social y en particular en Argentina y Latinoamérica, entonces como instituciones no podemos estar al margen de estos debates. Y por otro lado vamos intercambiando herramientas, vamos intercambiando saberes de compañeros que ya por años tienen el oficio en la comunicación y algunos más jóvenes que se vienen sumando en estos últimos tiempos.